Todo esto que ha dicho Alberto, Jesús tiene una solicitud especial por los enfermos y los cura. La curación de Jesús es la curación espiritual. Cuando uno vive a Jesús, vive y cura su cuerpo, porque el egoísmo, la neurosis, la arrogancia de poder generan todo tipo de enfermedades y el amor de Jesús cura nuestro espíritu y cura nuestro cuerpo. Son las 3 de la tarde, Margarita, 32 minutos y llega a la base. Sí, ahí vemos imágenes de la llegada y su saludo a las autoridades militares, en este caso a las autoridades de la base que lo acoge. Allí tomará un helicóptero que lo llevará hasta Conte Car, no sin antes, sobrevolar la bahía y bendecir a la Virgen del Carmen, de la que hemos hablado ampliamente en el curso de esta transmisión. Se utilizarán tres helicópteros militares y el protocolo es que el helicóptero del Papa siempre despega primero y siempre aterriza de último. Ese es el procedimiento de seguridad, de protocolo que harán. Y pues como hemos visto, sobrevolará este sector de la bahía para bendecir la Virgen de la Bahía. Ahora está viendo el cronograma, como siempre lo hemos hecho a lo largo de estos cinco días, 15 minutos adelantados. Es decir, estaba previsto inicialmente que llegara a este lugar a la base naval en Cartagena a las 3 de la tarde, 45 minutos. Lo hizo hace unos cinco minutos. Llega y saluda a la gente que se encuentra allí. Son las familias de los miembros de la Armada Nacional que esperaron pacientemente casi durante todo el día, incluyendo a este niño que le da un regalo y un saludo, unas flores para saludarlo y para verlo y que recibe su regalo. Otro niño, los niños a los que él, el Papa Francisco, no se niega nunca. Ahí lo vemos saludando al pontífice y este es un proceso que no se espera que tome mucho tiempo. En realidad es el recorrido justo que lo debe llegar hasta los helicópteros, pero sí vemos que hay mucho fervor y mucha alegría entre los asistentes y entre quienes han tenido la oportunidad de ir y estar ahí en la base naval de Cartagena. Aquí habla en este momento el Papa Francisco que recibe un abrazo fervoroso y cálido de una pequeña que ha llegado hasta allí con otra. Dos niñas que los saluden. Escuchamos. Les agradezco mucho que se hayan acercado aquí a saludar. Gracias, muchas gracias. Y les pido también que se queden cerca de esta misión que estoy llevando aquí. con ustedes, no solo, con ustedes, pero juntos ir adelante. Y que me acompañen en la oración, ahora en la misa, desde donde estén con el corazón. Les deseo lo mejor para la familia de ustedes. Y les doy mi bendición. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hasta luego.